Música ¿Cómo estás viviendo este reciente estreno con familia imputada que tiene todos los condimentos para hacer una comedia delirante? Mira, lo estoy viviendo muy bien porque a la gente que viene le gusta mucho, la pasan muy bien, se vivienten y como es una comedia sana, no tiene ni groserías ni cosas de mal gusto, entonces es un placer hacerla. ¿Cómo es trabajar con algunos personajes mediáticos que quizá no han tenido mucha experiencia teatral? Es una experiencia nueva. Lo bueno de que vivimos todos es que son muy buenos juegos, entonces quizá se salva cualquier tipo de actividad, que se tenga plena onda, solo es una madera, entonces acá no hay ser más de teatro, ser mediático, pero yo soy un compañero de mis compañeros y en general el 100% somos todos los compañeros. Siempre has sido una artista que impulsa el teatro. ¿Cómo ves la gestión cultural del gobierno actual? Sí, mira, hay muy poco tiempo, pero yo creo que están haciendo cosas y bueno, ahora estamos formando el teatro San Martín, que si a mí me sale estaba muy bien, ahí fue... Bueno, es que es la literina que entregué un teatro con el teatro teatro desde el aire y todo un deformado, y además que me quedaron en la sala del baño, el arte de calavería que por todo el país, que me inauguraron en el año pasado a 15 años, o a comienzos de este parque Patricio. Y esto me parece muy importante. Se dice que en el verano va a ser una temporada complicada por los valores que están poniendo los actores para cobrar. ¿Vos crees que es mejor disfrutar del trabajo y no pensar tanto en lo económico? No, no, no creo. Sí. Yo creo que el actor tiene que pensar en lo económico porque el actor además necesita de su trabajo, tiene que poder pagar las propiedades, pagar el dinero, pagar el dinero, pagar el dinero, pagar el dinero. Me refiero al actor trabajador, no a las propiedades, no a las propiedades, no a las propiedades. El actor trabajador, igual a las propiedades, no a las propiedades, no a las propiedades. Lo tiene que pagar, porque el carnicero te lo regala. Entonces a la hora de ir a Mar del Plaza tiene que pedir dinero para asegurarse de entrada de dinero. Por otro lado, ¿cómo recordás a Alejandro Doria, ya que comenzaste en el cine con él? Sí. Como una fiesta fundamental en mi vida, digamos, en mi casera. Una persona, la persona que me abrió más fuerza en mi casera. Yo a Alejandro le digo, haber perdido hacer cine de la edición, y haber aprendido hacer un cine de la edición. Esperando la carroza es una de sus películas, y también es parte de nuestra cultura popular. ¿Cómo tomas el cariño que recibí de la gente por tu recordado personaje en la película? Como una bendición, me siento honrada y como jugada por una varita mágica. Porque el haber sido de gira, digamos, para una película que ocupa un lugar de honor de la edición de su estilo, es tener una bendición. Sobre todo, lo que hicimos dejo, es que la calidad de la vida, poco menos en su estilo, es tener una vida.